¿Qué tal? Mi nombre es Jaime David West Cascobar y yo curso la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad de Noreste. Me describo como una persona tranquila entre lo que cabe, una persona enfocada con objetivos, metas y sobre todo perseverante, ya que las metas que quiero lograr son a largo plazo todavía. Sin embargo, trabajo día a día en ellas y viendo en qué manera puedo lograrlo y transmitiendo los valores que tanto la escuela, tanto el deporte me han enseñado. La verdad es que la universidad ha sido muy accesible conmigo a pesar tanto de tareas, tanto de entrenamientos, ha sido muy flexible y la verdad es que me ha ayudado mucho a poder lograr un alto desempeño dentro del deporte, sin importar ahora sí que las tareas, me consideran mucho esa parte y me apoyan mucho, entonces consideraría que si eres una persona interesada en el deporte, que te gustaría salir adelante, tanto en tus estudios, tanto en lo que practiques, sea lo que sea, la universidad es una muy buena opción y sin embargo también los cursos que se manejan, la manera en que se llevan a cabo las clases, el sistema que tiene la universidad, considero que es bueno. Yo la elegí porque más adelante me gustaría poder administrar un negocio propio, claro, aprendiendo de la gente que me rodea, la gente que está dentro de la universidad, o sea, considero que es muy importante escuchar y aprender de los demás de tu alrededor y en base a eso también, o sea, te llevas muy buenas enseñanzas y gracias al curso que estoy llevando a cabo, aprendo sobre las finanzas, sobre tasas de intereses, el manejo correcto de un negocio y eso la verdad es algo que me interesa desde ya hace tiempo atrás y considero que es muy bueno la manera en que se lleva a cabo el curso. Mi deporte es canotaje, llevo alrededor de cuatro años, siete meses en el deporte sin parar, ahora sí que sumando kilómetros dentro del agua y es un deporte muy bonito ya que es un deporte que te enseña muchos valores, sobre todo la perseverancia, creo que es una de las cosas más importantes que debes de tener ya que no siempre se gana, no siempre se pierde, sin embargo, te dejo una enseñanza para las siguientes competencias y seguir adelante. Regatas nacionales e incluso he logrado participar a nivel internacional con otros lugares, con otros países en la Ciudad de México, en la pista de Comanco, Virgil Uribe. Una de las anécdotas más importantes para mí fue de un día para otro, llegó a la selección de Noruega a donde nosotros entrenábamos, bueno, al menos yo entrenaba, y pues me pegué a ellos, me pegué a ellos y estuve entrenándome con ellos durante un mes, yo en ese entonces me había dado de baja de una licenciatura, entonces pude aprovechar el tiempo entrenando en las mañanas dos sesiones y en la tarde otras dos sesiones, ahora sí que todo el día, durante un mes, resultó ser que pasaron dos semanas y terminó llegando a la selección de México y volví a repetir el mismo proceso para prepararme para los Juegos Nacionales del año pasado. Lamentablemente, el año pasado, al momento de llegar a la pista, me realizaron varias pruebas COVID, ya que salí positivo y no pude participar, sin embargo, mi equipo tuvo muy buen desempeño en el equipo en el que yo formaba parte. Fue una experiencia tal vez un poco dolorosa, sin embargo, no se trata de derribarte y sentir que todo se acabó, sino al contrario, esforzarte más y decir, bueno, me preparo más para el próximo año, yo sé de lo que tenía para participar en el anterior año y este año estamos ya clasificados para nivel nacional otra vez y voy a volver a participar en, ahora sí, ya os quiera, en un bote de equipo dentro de un K4, un kayak de cuatro personas y ahora sí que vamos más preparados que el año pasado y vamos con todo. Yo creo que a corto plazo, primero, me gustaría ganar mi medalla nacional, una medalla a nivel nacional dentro de los Juegos Nacionales y ya más adelante, en un largo plazo, me gustaría volver a participar para una toma selectiva y entrar dentro de la selección de México, pero yo creo que eso sería en un par de años, tal vez en dos años, o sea, un poquito más a largo plazo. Ahora sí que, obviamente, la escuela también me ha brindado las herramientas necesarias para no poder faltar, a lo mejor, en mis competiciones, a lo mejor son un poco más flexibles al momento de entregar tareas o exámenes, incluso. Yo creo que puede ser de importancia ya que, obviamente, el deporte en algún punto tiene su fecha de expiración o va a expirar, entonces, a lo mejor, más adelante me gustaría aprender a administrar un negocio o tener esa herramienta ahí en caso de que esto no funcionara del todo o acabara en algún punto. Tengo esta herramienta, pues ahora sí, para poder continuar mi vida sin necesidad de un deporte. Yo creo que más que nada es no tener miedo, no tener miedo, buscar gente que te apoye, gente que te motive. Realmente no es tan complicado, solamente es cuestión de tener disciplina, tener una muy buena organización y, pero sobre todo, la disciplina. Tener, respetar tus horas de sueño, en qué momento haces tus tareas, en cómo te vas a administrar los tiempos.